Hola que tal queridos atascados, sean bienvenidos una vez más a Audio Testa, yo soy DJ Pingüino Mix, DJ Anubis, Aysen Souske, y la verdad no soy feliz si no hago esto. Hola que tal queridos atascados, sean bienvenidos una vez más a Audio Testa, yo soy DJ Pingüino Mix, me acompañan, muérete, Aysen Souske. Y pues bueno, estamos en su gustadísima y queridísima sección de, ¿qué? Anime, ¿no? Anime, anime, ah, no, entonces no es tan buena, ah, no, no es cierto, no es cierto. No, no es cierto, es la mejor, ya lo había dicho, ¿no? Ah, sí. Por cierto, un saludo, ahorita. Un saludo a mis hermanas y fans de Manchester que están pasando por... Por cierto, me acaban de notificar algo bueno, probablemente, probablemente, próximamente, tengamos por ahí un retito, un challenge, un challenge de los Jolly Bands. Es más, vamos a, una vez a planificarlo. Ya, 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 eso, eso ya lo hizo el productor, el corte te va a explicar cómo va a estar el challenge, pero próximamente tendremos un buen challenge, ¿ok? ¿Por qué esa, esa, no lo planeamos en SolaGamer que no estamos preparados, en esta sí venimos preparados? Porque ahorita nos acordamos, ¿no? Entonces, esto es SolaGamer. No, eh... Bueno, ya llevamos dos minutos, piénsalo bien. No, porque usted ya dijo que estamos en anime, ya no le hagas el cuento. En anime. ¿Qué nos trae para esta semana, señor? Que, por cierto, no entiendo, no entiendo, en serio, no entiendo. ¿Qué? ¿Por qué cuando hablamos en Zona Fitness y el baúl de los...? Sobre todo Zona Fitness, usted nunca está presente y siempre anda de alcohólico. No me invitan, no, no me invitan. Ay, no te invitan. ¿Qué? Siempre anda de corresponsal o que en Catepec o que acá en Campecho. ¿Qué? ¿Pueden hacer una videollamada, una transmisión en vivo? Una lagartija, si hay yo. ¿Qué, güey? ¿Trae celular, señor? Claro. Ajá. ¿Sí? Ajá. Ajá. Ah, entonces no. Ni modo que le hablemos a su tía y... Señora, ahí está, dicen. No, no mames. Una transmisión de vivo, yo me fijo. ¿Por qué no es muerto? Porque todavía no existen esas. Claro que sí. ¿Nunca ha jugado a la ouija? No. Bueno, sigan ya con sus temas, por favor, porque se les está yendo el tiempo. Bueno, les traigo tres recomendaciones, pero esta vez dos de ellas no son series, son películas propias de... ¡Uy, una booby! Una fue, la acabo de ir a ver al cine hace, no sé, dos, tres semanas. Cuatro, ¿cuántas semanas llevamos ya? Si usted la fue a ver en la semana justamente en que se está grabando esto... No. ¿Una semana antes? No. Dos después. De perdida. O sea, apenas va a ir. Apenas va a ir. A ver, me contaron por ahí. No, es que... O sea, si usted fue... Antes de que se grabara esto, en la semana en que se grabó esto, son tres semanas atrás. ¿Está verdad? Oye, estamos aquí. Saltos para acá y tres para allá. Es que si usted fue antes de que se grabara, o sea, una semana antes de que se grabara esto, quiere decir que esto lo ha de haber visto hace cuatro semanas. Más menos. Más menos un día de error. Raco de error. Más sin embargo, si usted apenas lo va a ir a ver cuando se está grabando esto, puede que haya sido hace una semana. Al chiste que ya la vi. Ya no voy a decir ni quién. Mi error fue poner tiempo. Ya, la vi. La acabo de ver. El tiempo es un error. En cuanto al tiempo la acabo de ver, nada más puedo decir. Eso lo voy a decir. Cuando la vi. Bueno, el chiste que la vio. Se llama... Me dejó así como que... Como... Con pedos existenciales, ¿me entiendes? Lo del tiempo o la película. Las dos. Así de... Pero ya vamos a centrar lo más en la película. ¿Me entiendes? Uno de los brincos del tiempo. Sí, no, porque hay... Me suicido, literalmente. La primera, bueno, la que... La recomendación de hoy es... Koen no Katachi, ¿no? Koen no Katachi, ¿no? Koen no Katachi. ¿Por qué dijiste no? Se me salió. Qué cocheno. Póngase un tapón. ¿Cómo se le va a salir aquí? Hace calor, no me da. Veanlo, veanlo. Este... Koen no Katachi. O en su traducción... En su traducción, una voz silenciosa, ¿no? Se centra en una chava que es sorda, ¿no? Y entonces va a una escuela, digamos, normal, ¿no? Entonces, esta persona, por su discapacidad, sufre de un bullying, digamos, extremo, ¿no? A tal grado, bueno, a tal grado de que tuvo que cambiarse de escuela. Pero, este, años después, ya una vez estando en la preparatoria, el que era, el que le hacía cosas de bullying, ¿no? Resulta que él también fue víctima de eso, una vez que encontraron que las razones por las que esta chava se había cambiado de escuela era porque sufría de bullying a causa de él. Todos lo señalaban. En realidad, era un bullying generalizado de todo el salón, pero el de él resaltaba más. Entonces, al esta chava oír y el director buscar un posible responsable, todos señalan a él y entonces eso ocasiona que él tenga como una baja autoestima y sea la próxima víctima de bullying de todo el grupo, ¿no? Y entonces, de estar arriba, digamos, emocionalmente, su ánimo o sus emociones, sus sentimientos caen por los suelos a tal grado de que no tiene, no tiene... Eh, perdón que lo interrumpa, no creo que puedan caer por los aires. Dije por los suelos. Por eso. ¿Y? Es algo redundante. ¿Caen por los suelos? No creo que puedan caer por... Bueno, caen hacia los suelos. Por los cielos. Entonces, güey... Espera, ¿ya me voy a dejar terminar? Sí, ya, adelante. ¿Dónde estaba? Que el güey ahora es buleado. Sí. Y entonces... Lo de los tolos. A tal grado de que él ya no puede, digamos, ver a las personas a la cara o es muy tímido o es temerosa de cualquier acción de... hasta de sus amigos más cercanos. ¿Él o ella? Él. ¿Y por qué dijo es temerosa? Es temeroso. No, dijo... No, es temerosa. Es temerosa. Y entonces, este... ¿Y si es temerosa? Pongasete algo. Él la recuerda. Él ya está en la preparatoria y entonces decide ir a visitarla a la otra escuela donde está para pedirle disculpas, ¿no? Entonces ya le pide disculpas y de todas maneras, él hace cualquier, digamos, alguna... Métodos para hacer que sean amigos, ¿no? Entonces ya son amigos y todo, pero la historia va avanzando y entonces los que alguna vez fueron amigos en la primaria los empiezan a tener en las secundarias. Empiezan a regresar, ¿no? Todo a consecuencia de la relación que tenían esta chava y el güey, ¿no? Pero, digamos, el asunto emocional va, digamos, de manera inestable a tal grado de que llega un momento a la más mínima, digamos, fricción entre ellos, otra vez el grupo se disuelve, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, al final de cuentas, todo va tratándose, bueno, es lo que yo entendí, lo que yo entendí. No. Se movió el edificio, güey. No, creo que eres tú, ¿no se movió? Yo tampoco, güey. Yo creo que ya lo debes de fumar de esa, güey. No, es que cuando lo pasan los trailers se siente emocionante. Sí, güey, pero no pasó, güey. Y dijo, entonces, se supone... ¿En qué estaba? Se supone que al final los ánimos suben y bajan, pero ya se empieza a centrar un poquito más en el chavo. O sea, al final de cuentas, digamos, el de los ánimos, digamos, inestables debía haber sido la chava, que es la sorda, la que tiene una discapacidad, la que fue víctima de bullying por tanto tiempo, la que necesitaba ser protegida por alguien, que esta vez fue un su hermana, ¿no? ¿Un su hermana? Fue su hermana. A ver, está tratando de buscar algo. O sea, no participe, cuando participa nada más es para chingar, ¿ya viste? Eso es lo que yo. ¿Qué esperabas por 270 de producción? Y una hielera, cara. Sí, a huevo. Güey, me quedan dos recomendaciones. Así es. Ya le quedan... Tendré que guardar. Ya le quedan cuatro minutos. Entonces, al final... Vamos al grano. Al final, uno se da cuenta de que los problemas existenciales, emocionales, no eran de la propia chava, sino eran del chavo. De que al final se da cuenta de que puedes verlo a todos. O sea, tienes un mundo por delante y no te debes de cerrar en tu propio... No, ni siquiera mundo, en tu propio círculo solitario, güey. Porque tampoco a sus amigos llega un momento en donde también los tiene fuera, ¿no? De cualquier tipo de relación. ¿Qué es un círculo solitario? A tal grado... ¿Ah? ¿Qué es un círculo solitario? Pues tú, donde solamente existe, es tú, güey. Pero, pues, entonces no es un círculo. A ver. Te pasaste, bebé. Entonces... Ok, ya, espérate, güey. Sí, por eso estoy diciéndote, güey. Uno se da cuenta porque... Porque la gente que lo rodea, pues, lo marcan en la película con una X, ¿no? En la cara. Y eso quiere decir que es una persona que pasó por su vida, pero no es... Fue X. Ajá, exacto. Pero... Es que tiene algo más profundo, güey. A ver si te digo. Porque al final ya él va caminando en medio de tanta... De una multitud de gente, ¿no? Que era X para él, ¿no? Que ni siquiera conoce ni nada. Y entonces cuando él se da cuenta de que hay tanto por explorar o algo así, güey. Ese tipo de cosas. Perdón que lo interrumpa. O cuando supera sus propias emociones. Espérate, güey. ¿Puede ser una multitud de gente? Pues puede ser una multitud de... Espérate, güey. Uy, car... ¿Entonces tú qué le contestas, güey? Ya sabes que en esta sección siempre se pone así de... De Jack Sparrow, güey. Hace calor, güey. Ah, sí, es un putadísimo, güey. Entonces... Salud. Ah, en donde... Salud. Donde él voltea a ver. Salud. Sí, y... ¿Quién estornudó? Y todas esas X en las caras empiezan a caer, ¿no? Entonces empieza a decir... Güey, pues bueno, a lo mejor la gente que me rodea no es tan mala, ¿no? O no es que me tenga tan en cuenta como para hacerme algo malo. ¿Entiendes? Entonces tú dices... Bueno, todos los problemas por los que pasaron... Porque él también pasó por un... De hecho, inició así la película que él intentó suicidarse. Estaba despidiendo de su familia. Sí, iba a suicidar. Entonces tú dices, güey. De ser... De ser este... Alguien que... Que provoca el bullying, ¿no? A suicidarte. Luego, a bajarte la autoestima. Luego, otra vez decir, bueno... Hay un mundo por delante que descubrir, ¿no? O sea, subirla otra vez. Todo es... Entonces tú dices, todos los problemas que hubieron entre ese círculo de amigos Fue ocasionado por él, ¿no? O sea, los problemas no eran de la chava. O sea, los problemas emocionales de este güey salpicaron a los demás Y todos los demás tuvieron esas situaciones, digamos, emocionales Bajas o altas, como que... A consecuencia de los problemas mentales de él. ¿Entiendes? Digamos, güey... Le doy cuatro, hijo. Creo que fue la sección en la que más recomendó algo. Este... Desafortunadamente ya nos quedó... Espera, espera. Mi segunda película... Adiós. Mi segunda película es... Cinco centímetros por segundo. Es otra... ¿Qué? ¿Es una película porno? Sí. ¿Perdón? No. Por segundo. Se supone... Es una analogía... Bueno, es un dato. ¿Coño? Cinco adentro. De hecho... Es un dato. Es un dato que al principio de la película te dicen. O sea, que se supone que las hojas de cerezo caen a una velocidad de cinco centímetros por segundo. ¿No? Ah... Y uno pensando en sexo. ¿Dónde mames? Sí, güey. Esto es onda anime. ¿A la hentai? No. La historia... Esta es un poquito más ligera. Esta historia se centra... Esta historia se divide en tres episodios, digamos, ¿no? Pero es una película dividida en tres partes. ¿No? Una mano de la cortina roja y le haga... ¡Cállate! Son cinco centímetros por segundo divididas en tres partes. ¿Le suena a la película porno? Insisto. No. Se centra en... Bueno... Y luego se centra y imagina. No, si es película porno, ¿eh? Que no... Entonces... Es que me está dando calor en la... Ya... Se centra y que hay una... Una pareja de niños que fueron amigos desde... Desde la infancia, ¿no? Y entonces, conforme va transcurriendo la película... Que fueron amigos desde la infancia. Luis. La noche es 17. Inmortales. Entonces... Conforme va girando la historia... La relación entre ellos se va alejando, ¿no? Uno se cambia a vivir a una parte, el otro a otra... Y entonces, este... Uno estudia una carrera, el otro a otra, ¿no? Y de estar, pues digamos, viéndose a diario... Terminan... La historia se va desarrollándose y entonces... Ellos empiezan a solamente llamarse por teléfono o a mandarse mensajes... O, este... O simplemente ya dejarlo de hacer, ¿no? O... Mandarse mensajes de vez en cuando. Entonces, se van alejando entre ellos. ¿Y tu mamá también, no? No. Yo recuerdo que... Pero es que yo no estoy hablando del final. Yo estoy hablando de genel. De una sinoxis. Entonces... Pero se van viendo que al interior de cada uno de ellos sentían como alguna atracción amorosa entre ellos. Pero la equisituación los obligó a separarse, ¿no? Y entonces... La historia, digamos... Muchos dicen, no, pues es que es muy triste porque... Pues bueno, sentían algo entre ellos. Y pues se fueron alejando a tal grado de que ya nunca más se volvieron a ver. Porque de hecho así termina la película, ¿no? A tal grado que ya estaban bien lejos. Y pues bueno, esa es la de 5 centímetros sobre el segundo. Bueno, si fueron 5 centímetros por segundo. Y esto empezó a los 15 minutos. ¿Cuántos centímetros fueron en total en esos minutos? Tres, digo, 15, ¿no? Sí, güey. Vámonos. Ah, sí. La otra es una serie también. Es un poquito... Esa sí es serie. Sátira. Entonces no diga también porque las otras dos fueron películas, no fueron serie. Las otras dos fueron, este... Sátiras. Esta serie es como una sátira. Las otras dos fueron sátiras. Genial. Esta se supone... Es un capítulo. Es un capítulo. Es una serie. Con 12 capítulos. De un nuevo deporte de apuestas que hay en Japón. Este deporte es un enfrentamiento de pelea entre mujeres. Donde se involucra una alberca. Trajes de baño. Y las armas de pelea. O bueno, tú puedes pelear con... Tu trasero y con tus tetas, güey. Esas son tus armas. Y decía que no había anime en esta sección, güey. ¿Eh? ¿Eh? Quien entendió, entendió. Entonces... Se supone que se arma un torneo... Anual. Y el que gane... ¿A todos los que salgan cosplays de eso? Le ganan dinero. ¿Le dan dinero? No, creo que... ¿Las mujeres? No creo, porque serían puros trajes de baño. Eso estaría muy bien. Entonces se supone que están en la alberca y hay una superficie... Inestable, flotando ahí. Entonces ellas ponen ahí... Y ya pelean... La intención de este deporte que se inventó es... Sacarlas de esa superficie, o sea, aventarlas al agua. Pero solamente utilizando... Trasero y las tetas. Pero... No, o sea... ¿Por qué te digo? Pero digamos que es como si fuera... Si fuera una sátira porque encuentran... Técnicas así chidas como digamos, no sé... Como el Kamehameha de las tetas, ¿no, güey? Ajá, exacto. No, pero del trasero así... Hasta... Haz de cuenta que luego hay una sátira de pelea en equipo, güey. Porque el trasero no ha de ser nada bonito, güey. Pero así pelean en general. Digamos, hay una... Hay un estilo de pelea en equipo. Donde por ejemplo si la van a tirar... Si ya golpearon a una chava, ¿no? La chava está a punto de caer. Si la van a tirar, sí. Pero ya golpearon a una chava. Y ya está a punto de caer. La otra... Su compañera tiene la posibilidad de salvarla. Pero utilizando las tetas y las largas nada más. ¿Entiendes? Pero te sacan así como técnicas... Que ya conocías en algunas otras series. Pero aplicadas a las tetas y a las largas nada más. Y dices tú, bueno... Vamos a darle una oportunidad. Las peleas se vuelven un poco interesantes. O sea... Y aparte, pues no es una serie larga. Dos episodios. Y luego a cinco centímetros por segundo. Y pues bueno... Esta serie... Por ser entretenida... Sí, le doy cuatro y media. Ya es bien tarde. Según íbamos a acabar la tienda. Cuatro estrellas y media. Pero bueno... ¿Tienen alguna... ¿Tiene usted alguna palabra? Digo ya para rematar bien su sección. Tengo una canción. Dijimos palabras, señor. ¿Tengo una canción, güey? No, nada más queremos una palabra. No tantas. Coe no Katachi, güey. ¿Qué significa? Una voz silenciosa, ya dije. ¿Katachi? ¿Una voz silenciosa? No, este... Toda la oración junta. Toda la oración junta. Entonces, ¿Katachi? ¿Koe? ¿Koe es como Dios? Ah, todo esto. ¿Usted sabe por qué todo junto se escribe separado y separado se escribe todo junto? Lo dejo con esta reflexión. Yo soy DJ Pingüino Mix. Sí, ya no viste. Ahí dicen Sobisque. Y esto fue su queridísima sección de anime. Nos vemos en la que viene. ¡Gracias!